Hola, desde el Centro de Comunicaciones de la Dioses y de Armenia te invitamos para que hagas un alto en el camino. Estamos a pocas horas de iniciar la Semana Mayor, conocida como Semana Santa. Este es un tiempo de reflexión, de buscar cambios en nuestra vida que nos lleven a un mejor encuentro con Dios. En esta Semana Santa todos los católicos buscamos la paz, buscamos vivir una Semana Santa llena de la confianza que nos regala el Señor. Celebramos el gran misterio de todos los tiempos, lo más importante que ha ocurrido en la historia de este mundo, la redención de la humanidad a través de un sacrificio de amor. Amado Señor, me encuentro dándote gracias por el don de la vida y del amor. Quiero pedirte que me des en esta Semana Santa la capacidad de saber escucharte con el alma siempre dispuesta y con el corazón dócil y abierto a tus inspiraciones. No quiero que estos momentos que estoy atravesando me roben la paz y llenen de ansiedad mi corazón. Necesito en todo momento de tu fuerza y de tu poder para poder sentir con humildad cada una de las manifestaciones de amor con las que a diario pones en todo a mi alrededor. Te amo Señor mío, eres el dueño de mi vida. Confío en que me bendices en este momento y llenas de alegría y fuerzas mi vida para poder atravesar estas horas oscuras que se me han encimado con el fin de perturbar mi corazón y distanciarme de ti en esta Semana Mayor. Me abandono en tus brazos Señor, pongo todo en tus manos y suelto todo aquello que me mantiene atado a la desesperación. Confío en ti, ahora y siempre. Confío en tu compañía fiel. Amén. Comparte este video con aquella persona que crees que tanto lo necesita.